que transa la banda aquí andamos cagando la verga otra vez chingue y su madre camarada aquí andamos cagando la pinche cornelia vamos a hacer un vídeo ahora ya estos weas ya me aburrieron a la verga andamos ahorita con toda la pinche pijama de dormir a la verga porque vamos a la tienda por un pinche como se llama? por una soba para mi vieja y un pinche cafésazo para mi andaba viendo una pinche película les recomiendo esta película estaba bien chida ahí andaba ahorita viendo la movie jalándome la verga no no es cierto andaba viendo la pinche película esta que se llama caja de pájaros bird box algo así ahí busquen la netflix si tienen netflix ahí busquen la la pueden poner en español para los que no entienden inglés ya tampoco entiendo la también en español a la verga y este esa pinche movie está chida está 23 pues ahorita apenas me estaba quedando clavando viéndola pero mi vieja dice ahora me traigo una soda para ponerme en pilas ahorita y como vamos a ir a festejar la navidad ahorita con unos camaradillas bueno no ahorita al rato a las seis pues dije chingue su madre ah entonces esta movita chingona estaba buscando una que se llama la verdadera historia del narco algo así de true history of the narco a su pinche madre danas de que me acabo pero había visto esa madre pero no me acuerdo que se había sido en el netflix o en el pinche hulu no me acuerdo pero se acaban cortos chingones donde iban y se metían a sinaloa todo bien perrón a la verga todo así lo que no han visto en otras mamadas pero esta película ahorita la estaba viendo porque no encontré la pinche serie esa o el el pinche reportaje ese del de los narcos pero esta movita chida se trata según de qué por medio de las redes sociales y de las cámaras de todos los vídeos todas estas mamadas la gente se les mete un pinche demonio y no sé qué pedo y se matan solos pon 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 a la verga empiezan a azotar su cabeza en la en los pinches vidrios o se matan solos a la verga se empiezan a poner los ojos rojos y se matan a la verga no no les explica el bien porque no más estaba viendo apenas un cachillo y en ese cachillo que que me bajé a la verga para que le agarró un café pero me dice mi ruque mejor ve a la tienda y trae tiene un pinche y soda a la verga son las 11 de la mañana y mi vieja necesita la pinche azúcar a la verga para ponerse bien crica la verga y entonces se mete a tener una soda y dije sobres entonces dije les voy a contar acá a los camaradas a lo que estaba lo que estaba haciendo a la verga porque ya soy famoso tengo 60 suscriptores a la verga ya somos alguien interesante sala de nada no se crean también les quería hablar sobre la pelea del del canelo porque bajé para la sala no me acuerdo qué vergas tenía que agarrar para llevarme para para el parisillo que vamos a tener entonces me bajé y vi un reportaje bueno un cachillo del canelo escuché en la tele que del canelo que no sé qué dije ahorita que esté aquí en la pendeja lo busco y me metí a buscar al canelo pinches peleas ya para cambiarle de esas mamadas de los pinches raperos que ya también me tienen traen a la verga esto ya me aburrieron a la verga necesitan sacar algo nuevo para empezarlos a juzgar vamos a hablarles de canelo al morro lo estaban criticando los que más comentaristas estos güeyes del cofe no me acuerdo cómo se llaman que sale el julio césar chávez y otro güey que siempre se la pasa dejando la verga que dice que hubiera sido mejor mejor pinche rival este vato que el que el rocky con el que peleó apenas que hace unos cuantos días la neta yo pienso así el canelo yo siempre lo he dicho y siempre lo he defendido y siempre he estado en su lado porque porque ese güey está morro si le ha rompido su madre varia gente bueno pues el mayweather creo es el único y se ha puesto con gente que a lo mejor no tiene mucha pinche mamada o lo que sea pero es que ese ya no es pedo de él ese ya es pedo del golden boy o el oscar de la olla como se llame todo ese pedo este güey no se pone a decir eh güey ponme a pelear con este güey porque este güey está más pendejo no ya ven con lo que pasó con el triple g o el triple g a la verga que dijo no yo me pego a mí me vale verga pónganmelo yo me pego y el morro la neta a mí lo que me late de ese morro es de que ese güey se enfoca bien machina en sus entrenamientos no anda haciendo sus mamadas como el de la olla el pinche chávez júnior o sea este güey se enfoca la verga y las pendejadas que dice ese güey le vale verga y las contesta en el rin a la verga entonces escuché que dijo el vato este ah que pinche canelo no vale verga que no sé qué que con quién se puso web no es de que él haya querido pelear con este güey este güey subió el peso medio o el peso que esté ahorita y dijo me voy a aventar me vale verga búsquenme una pelea porque ese güey ya es de mandar ya ya es de búsquenme a la verga chau del hijo de su puta madre pinches caballazos que tiene que valen más que mi puta vida entera entonces nos critican web este bueno se pone a escoger la gente no se pone a escoger la gente y mucha gente también va a decir no que si se puso y que nomás aguantó dos tres rounds la verdad no vi la pelea nomás ahorita lo alcancé a escuchar a ese vato si lo defiendo me pongo de su lado porque yo sé que el pinche canelo se esfuerza y se se enfoca no se esfuerza se enfoca en su pedo en su jale y hace lo mejor esta vez que se rompió la madre con el triple g la primera vez yo lo apoyé que decían que se echaba a correr no se echaba a correr el vato no era pendejo el vato sabía estaba consciente de que de que este güey tiraba unos putazones pues es como nosotros cuando nos peleamos y sentimos el primer putazo nos abrimos a la verga y estamos campaneando el vergazo decimos no este me pega uno me tumba la verga ahora cuando le rompió su madre la segunda vez al triple g se le amarró que dijeron no sé es que el triple g ya estaba viejo no no estaba viejo güey le metió una putiza eso fue lo que pasó canelo está morro trae que como 28 27 años no sé cuántos traía pero está morro este güey tiene un pinche futurazo por enfrente y ahora que lo critiquen de que se metió con con un güey menos este bueno busca las personas este güey nomás se mete a romperse la madre y tantan es lo que hace así es de que pides cámara nomás un pinche video para que vean que si me acuerdo de ustedes y aunque aquí venga la tienda y y me acaba de levantar con mis pinches pijamotas pinche sueterzote a la verga hijo su puta madre que ven grandote y de este aquí me acuerdo de ustedes y nomás por darle un pinche saludazo y hacerles un vídeo siquiera para que se entretengan un rato con mis pendejadas pura pinche babusada que digo y pinche saludazo para todos iba a apuntar ahorita todos los los comentarios porque me dice un camarada mando un saludo patato patato tamaulipas a la verga para pinche tamaulipas para morelos para tijuas guanajuato todo el distrito todos los pinches estados mexicanos un pinche saludazo mamalón pero ayer un camarada me dijo ay wey porque nunca mandas un saludo para Tamaulipas ahí va un pinche saludazo para Tamaulipas peace